Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jackal83, todo canal de videojuegos Y hoy vamos con el unboxing de esta figura de Freezer, Ichiban Kuii Freezer Full Power Una figura que la verdad es que es otra de las más que son bastante raras de ver o difícil de conseguir actualmente Porque tiene bastantes años esta figura, esta figura la adquirí lo que es en Wallapop a un precio bastante razonable Porque la gente no compra figuras porque a lo mejor esto está roto, por esa tontería, por la de la caja, el asa de la caja Pero la verdad, pues bueno, es una cosa que me beneficio yo, que a mi me sale mejor porque me sale más barato La verdad es que ya os digo que la figura está muy muy lograda, hay dos modelos de esta figura, de acuerdo Y pues simplemente, la verdad es que la otra no me acuerdo que diferencia había, creo que no tenía lo de las cosas que tiene así alrededor en plan energía Pero por lo demás es igual, o sea, no hay ninguna diferencia más, que yo sepa por lo que estuve viendo Pero sí que es cierto que ya os digo que si os gusta Freezer, la forma Full Power, yo diría que esta es de las mejores, al menos a mi parecer Así que amigos, una figura en la cual dio lo que es la imagen en sí en la serie de Dragon Ball Z en la batalla del planeta Namek Ya sabéis, en el momento en el cual Freezer combatió contra Son Goku para demostrar quién era el más fuerte de los dos Una batalla de puro orgullo, los 5 minutos de Namek que son mis convirtieron quizás en 15 o 20 capítulos La batalla de lahinía Creo que si convirtió en 15 o 20 capítulos, la gente que tiene razón a ser, a reconocer described... Así que yo estamos książas del planteamiento... Sí,完投ah colla por demás... Si nos pertencemos a hacer como ni una inteligente aplicación, son sucesano, son sin으porte, él prioriza... ¡Suscríbete al manos del canal! You can resign a como si no has oído dicen el último de izquierda, no es ese 절대osa, no es comovecable ! Ya está, ya está, no ha pasado nada, ha entrado un poco en modo pánico, pero es que resulta que estaba aquí. Estaba buscando el palito que se sostiene sin ello, ¿vale? Si es lo que está que la sujete, que se sostiene bien, pero he dicho yo, coño, he comprado las figuras y la sujeción, tío, tío, ¿me han tangado? No, no, no me han tangado, aquí está, simplemente que no me he fijado, la verdad, está tan así que es que ni lo ves, es lo que suele pasar con estas cositas. Pues muy bien, aquí tenemos lo que es la figura finalmente de Freezer Full Power, una figura de la saga de figuras de Ichiban Kui. La verdad es que ya os digo que está muy, muy bien, muy detallado, con el tema de los golpes, las heridas... La verdad es que si os gustan las figuras de PVC y queréis algo aproximado a Freezer de PVC, intentando aproximarse a las resinas, esta figura, yo diría que es posiblemente la más apta a todo ello, lo malo, esto que parece que le están culando o empalando, pero bueno, la verdad es que ya os digo que se puede poner sin esto, ¿eh? O sea, ya lo habéis visto que lo he colocado, así que si no lo queréis poner con el palo, sin problema. Adelante con el momento de Ana. Adelante con el momento de Ana. Adelante con el momento de Ana. Pues bueno amigos, ya habéis visto lo que es el unboxing de Freezer Ichiban Kui Full Power, una figura que la verdad que tampoco es fácil de conseguir como he dicho anteriormente, figura que la verdad que ya os digo que está muy bien detallada por el tema de la piel, lo del tema de las heridas, un poco de sangre de su color perteneciente, pero la verdad es que la figura en sí es una auténtica pasada, para ser de PVC está, vamos, bestial, así os lo digo. Así que amigos, ya sabéis lo que siempre suelo decir, si os ha gustado el vídeo me dejáis un like, si no os ha gustado me dejáis un dislike, y solo si os apetece y me queréis ayudar para mejorar el tránsito de circulación en las redes, un compartir y un comentario, la caja de comentarios siempre es de agradecer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo unboxing. Hasta luego colega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!